Bueno amigos, pues ya hemos descargado aquí en Cuauhtémoc, ahora vamos a cerrar puertas Aquí me voy a parar un segundo para cerrar puertas y regreso Más que me voy a estacionar bien Ahí está Más que me voy a dar un segundo para cerrar puertas Gira a la derecha con dirección a Boulevard Fernando Baeza, Yecora, Cuauhtémoc Más que me voy a ir Regresé Quiero llegar al taller para las juntas del múltiple Me está soplando uno Así que uno de las juntas está soplando y pues no Ok, aquí no lo metemos a la lateral, aquí lo metemos a la principal pero me tengo que abrir Si no me voy a subir el camellón Continúa por carretera federal 16 durante 3 kilómetros Vámonos de regreso amigos, aquí con la Cleofaz A ver si no me meten broncas con tránsito, ahí está el Chihuahua México derecho En el siguiente semáforo, en el siguiente semáforo va a ser la vuelta a la derecha Me puedo ir a la izquierda o derecha pero a la izquierda voy a caminar 5 kilómetros Entonces más para, no, no, mejor voy con el libramiento, no sé ni por dónde ir Por acá hay más tráfico No, entonces voy a la izquierda Si, porque voy a atravesar todo con temo Y por acá yo voy a salir adelante Van a ver lo que yo les digo chicos Si, mejor nos vamos por este lado La Cleofaz me estaba mandando al otro lado No, me va a regresar, me va a regresar Hija de su madre, como siempre me queda regresar Pero no le voy a hacer caso, ¿por qué? Porque yo soy más fregón Voy a caminar 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio Y ahí voy a toparme Y ahí va a salir para irme A Chihuahua Gira a la derecha Gira a la derecha con dirección a Bonifacio García, Tierra y Libertad No, 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 está Loris, está Loris Estás drogada, te echaste segundo bueno Ahora sí ya me puso en línea Y ahora sí ya me va a mandar por donde me voy a ir Te digo, imagínate si tú no conoces la ciudad Usa los dos carriles derechos para girar levemente a la derecha Pues estoy usando los dos carriles, Cleofaz En 800 metros gira a la derecha con dirección a Avenida Colombia No, 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 tranquila No, 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 es todo derecho, Cleofaz Te voy a tener que despedir, Cleofaz No, 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 te digo Si no conoces tú la ciudad y le haces caso al GPS Te va a llevar a un desastre Más en camión Lo que Cleofaz no sabe es si yo vengo en bicicleta Moto, avión, tren, barco Pero ya, ya me Supuestamente son tres kilómetros lo que me falta Ahora sí ya Cuenta, dos kilómetros, 800 metros No, como la mera verdad les cuento y les comento y no es chisme Resulta De que el sueldo está muy barato Digo, el sueldo está muy barato Podría hasta acá con tema Y aparte ha empezado lidiando la sierra, el peso y todo No, la mera verdad no fue Ay, me agrado Yo la mera verdad la próxima vez que me digan vayas a la pintura Discúlpenme, me bajo mexicano Me voy a bajarlos al papel Porque la mera verdad manejar desde Tijuana Hasta contemos por dos mil setecientos pesos La verdad no estoy de acuerdo O diganme ustedes que opinan Si está bien o no está bien Bien es pesado Por dos mil setecientos pesos No, tacanijo Mejor me voy al papel Cargo liviano Y mira Subo como avión y bajo como avión en cualquier sierra Y listo Si, la mera verdad es tacanijo Yo sé que la chica del térmico se va a molestar cuando le diga mal de a otro Pero la realidad no, no, no quiero regalar mi trabajo Aquí hay un pregunta en el semáforo ¿Qué estás haciendo? Estoy insultando el bombón En 500 metros gira a la derecha con dirección al libramiento Manuel Gómez Morín, Chihuahua 21 No le bajas muy tío Gira a la derecha con dirección al libramiento Manuel Gómez Morín, Chihuahua 21 Ya vamos bien Ya vamos bien Aquí que son dos carriles, se hace uno Continúa por Chihuahua 21 durante nueve kilómetros Miren, los nueve kilómetros son ya para salir a la autopista Y acá contemos que iba a lidiar con todo el periodo Aquí no vamos a ganar un semáforo Ustedes mismos lo van a revisar Lo van a ver Pues así es, así es amigos Yo la verdad, el patrón que me disculpe, no, pero Yo no me albarato mi chamba Este amigo nos va a traer así, valga mi Dios Yo no me albarato mi chamba Y sale, no me albarato mi chamba No, 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 no No, no No, 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 no Unión ganadera de regiones de Chihuahua, yo creo que era Menon Es un Mexican Curious Que no sabe ni manejar Válgame Dios No, 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 no Dios santo Hombre, ¿de dónde sacan estos pinches indios? Discúlpenme, pero Me encaraja este tipo de gente Ignorante que Que tiene una pinche trocota Y no Pero bueno Mira todo el tráfico que tengo atrás Oiga, ¿cómo se escucha? Uy, que bravo Pues salí ¿Qué día es hoy? Ya no sé ni qué día es hoy, chicos Hoy es jueves Salí el domingo Descargé el martes Domingo, lunes No, domingo, martes Cuatro días Cuatro días la vuelta Bendito Dios Viaje de la semana Yo soy contento con que me dejen todos los días con la familia Y el resto Y el resto es para la chamba ¿Qué opinan ustedes? Ya ven, miren Este libramiento Nomás va a haber un semáforo Acá adelante A tres kilómetros Está el semáforo Y por aquel lado Iba a ganar Comperío Altos semáforos En cuanto a cosas No, no, no Vámonos por acá Por acá está mejor No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No puedo comer eso Uy, me dio miedo Barbacoa No puedo comer Barbacoa Y todos los camiones Tres en venta Y después a ver Cuanta hay más Tractopartes San Antonio Ayú, me dio En 600 metros continúa recto por Chihuahua 21 Pues se supone Cleopas hay que vender carnitas por Maynard en el restaurante, pero como entro Continúa recto por Chihuahua 21 Gracias, gracias, gracias Bueno, este es el único alto que hay en toda la trayectoria ¿Alcancaré a pasar? No Frena le, frena le, frena le Frena le, frena le, frena le Frena le, frena le, frena le, frena le Una vez venía por aquí, creo que en el carro, fue en el carro y me pusieron una crítica De por qué no le hice caso a la niña Tarahumara Bueno chicos, creo que mucha gente no lo sabe El Tarahumara que pide dinero como toda gente que está pidiendo Corima, está pidiendo que lo ayuden A mí me sorprendió bastante, a mí me sorprendió bastante un sábado Que fui a comprar unos pantalones y entraron dos mujeres Tarahumaras Y la sorpresa que me llevé, estaba comprando ropa, me imagino que era para el marido porque eran pantalones Como mil quinientos todos del pudo pantalones Y dije yo, pa, pues sí que tienes más dinero que uno, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!